y qué tal amigos nosotros somos prietos en aprietos el programa que comparte la caguama hoy se cumple un año lalito hace un año estuvimos aquí grabando el primer prietos en aprietos como recuerdan la pasada mucho nos dieron 500 pesos de presupuesto que tuvimos que algo de nervio algo de como sacado de onda este tú como te sientes con el de coronavirus del virus y que se cancelará el festival y no venir más que nada como no tengo todas mis vacunas y me preocupa y me preocupa así como no tengo todas mis vacunas tenemos de dos sopas venir o no venir como ya no nos dieron presupuesto y luego como que vamos a pagar la renta nuestra idea era salir cotorrar con la banda pero ya no se sabe para qué los invitamos a la bandita entonces acá tenemos a la bandita de todo el comediante que está hoy aquí en el baxter les vamos a llevar el cotorreo de aquí adentro vamos a apostar con la bandita para sacar para nuestros pasajes porque ahora no nos dieron presupuesto que a mí se me da miedo el transporte público ya regresamos en número aunque sea no para que vamos a darle vamos tú cómo vas ya no dos tres tomado como que a qué venimos si no es eso aquí venimos la enfermedad pues sí si no se cura se radica pero ya que sacar dinero a mi escuro llegó la hora de ir a con la bandita que nos encontremos aquí en el backstage lo que más me preocupa es que si no sacamos ahorita ya se lo van a gastar si se lo gasten vamos a retarlos a jugar que he volado rayuela porían a los de la cotorreza nos encontramos acá la bandota de la cotorreza los meros cotorros como se la pasaron no hombre no a una pinche magnificencia exactitud plenitud como tener un lenguaje bien explícito estos chavos un lenguaje bien florido yo no lo entiendo es que eres simonetiza verdad no no tenemos ni vista estuvo bien padrisisimo bien padrisisisimo qué opinas de coronavirus que sienten miedo de estar aquí o no te lo levanten nos apela por andar comiendo cochinadas pídense unos nuggets hijos de su madre güey me dijeron que te gustaba la apuesta un poquito sí para que te miento si te gusta que tanto que es lo máximo que has perdido lo que cuesta un fiesta pero vamos a pasar de 10 pesitos que les parece 10 pesitos 10 pesitos no cuantos no traemos más ya pero con billetes con centenarios con escrituras de terrenos a la que divide el pasto allá me la super si se pasa pierde si se pasa no 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 si se pasa pierde si se pasa no se pierde y hay 10 pesitos no mames que bueno a ver hay dos tres eh dos tres vamos oscuro échale huevos eh échale huevos estamos sacando mal pasaje papi la ultima la ultima si se pasa ya perdió donde caiga ya gané ahí está te gano más te gano más pero me sentí como alemania zimbabue vamos echarnos un voladito aquí con mi amiga ¿cómo te llamas? hola soy karen de colectivo vintage colectivo vintage y vamos echarnos unos voladitos ok karen para ver que una apuestita vas mi oscuro arrímate águila yo gano sol tú pierdes va ok sale águila yo gano ay de ganar las curas wey escoges en el aire agárchalo tú para que vean que es para que vean que es honrado aquí eh escogen el aire a ver tú eliges eh sol si le está haciendo cardíaca ganamos manita pues aquí estamos ahora con nuestro compañero ¿cómo te llamas? jesús ¿cómo? jesús estamos echando unas voladitas para ver si le sacamos para el pasaje de regreso ¿apostamos 10 varitas o qué? ¿apostas 10 varitas? va 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 ¿tú qué pides carnal? águila águila yo pues águile sol ya que águila ya no p***o wey ya no lo gano íbamos bien a ver ahora yo échale tú la revancha ah no voy yo va 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 escúchalo va sol ya m***o ya m***o nada m***o nada m***o cámara wey es que ¿cómo se te ocurre wey? wey ¿cómo se te ocurre? es moreno también wey es prieto wey es prieto wey es mañoso wey es mañoso son 20 pesos 20 pesos ya es de aquí a Tasqueña wey ¿por qué vienen en bicicleta ustedes? a ver híjole porque no traíamos para el pasaje tampoco ¿qué les parece? nosotros también estamos buscando dinero para el pasaje hay que echar unos boladitos a 10 pesos a ver quién gana va escógele bien eh porque ya vamos abajo a ver águila águila aguila 10 pesitos 10 pesitos más m***o mira que la avienta ella para que no vean que es trampa la avienta tú para que no vean que es trampa Aquí los rubios, en disturbios Rubios en disturbios Águila Ahí se la está, vigílale Que igual hace trampa, porque es su amiga Águila Es un desempate, ¿no? Pero vamos a completar con el reloj y la cadena ¿Qué? Ya te está quitando también tu cadena Águila Estás bien pendejo Todavía la debes, tu cadena Lo bueno que es de pura fantasía, bro Si no, si me dolería, güey, pura bisutería Ya ni pedo La que trae a tu abuelita, la que fue a Chalma, ¿no? Ya ni modo Ya, vámonos, cámara, gracias Adiós, Belén, adiós, Rose Vámonos con 10 pesos A ver, creo que ya la armamos, güey ¿Qué onda, Julián? ¿Qué pedo, amigo? ¿Qué pedo, este, no te quieres echar unos voladitos aquí con nosotros? ¿Tú crees? Darí es baros Sí, tú crees ¿Sí? Y me iba asustada como va bajando del escenario y saben, ¿y qué pedo, no? ¿Qué tal? ¿Tienes miedo al coronavirus aquí en el video, no? Pues ya, ya no, ya Ya, ya te digo, dices, ya Llegué en el metro, llegué en el metro Ya lo traías tú Ya lo traía yo puesto ¿Para qué eres más chida? ¿Para jugar voladas o para rayuela? ¿Date más jugar la rayuela, no? La rayuela, la rayuela La rayuela es lo mío Dentro del oscuro con Ana Julia de aquí para allá Que al límite del pasto Que quede más cerca, que se pase, pierde Le va, nombre sea de Dios No, 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 no No, 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 no Si se pasa, pierde No, 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 no La pelota, es duro, güey Muchachos ¿La revancha contra mí o qué? La revancha Ya casi estamos tablas, güey Tienes que ganar, güey Ay, güey, me ayudó a la mochila, si no vale a p*** No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Eso no se vale, güey Güey, la mochila nos tapó, güey Vamos a sacar otro varito, ¿no? A ver si todo ¿Qué haces? Lavándose la vaicita ¿Cuál es el mensaje? Lávense las manos hasta los codos Antes de comer y después de ir al baño Y antes del baño y después de saludar a los pietos en aprietos Como blanco creemos que tienes la ferre a la puesta Es cierto, es cierto ¿Un voladito? Sí me gusta el juego, sí me gusta el juego ¿El voladito o la rayuela? Fíjate que soy más de volado, más merenguero Más merenguero Más merenguero Más de la costa, ¿no? Más de la costa Como merenguero es en el aire Tu cara es en el aire Ok Bien, bien la pose de merenguero, ¿eh? Bien la pose de merenguero ¿El merenguero? No dijimos, no dijimos Ahí va otra vez Ah, pues es que también me noqueó, güey Pues es que también me dio acá, güey Amigos, lo que ustedes vieron En realidad solo fue un accidente Yo respeto mucho a toda la comunidad Prieta Lo peor es que ni me quedé la moneda Y todos lo hacemos en el marco del respeto En este programa Va de nuevo Una, dos Águila Sol, papá Es que si la tiras así como merenguero Nunca pierdes A ver, tú merenguero Tú merenguero Tú merenguero ¿Qué es la verdad? Peso Sol Águila, papá Empatados, güey Si cayó sol, ¿verdad? Ah, si cayó Pero ya Ya venía el pulsar Pero ya Pero ya es un sol escorpión El escorpión El escorpión Elita Ah, míralo Ahí va el cuarto hermano dos santos A ver, échamela Y yo le hago así Ah, tú la avientas Una, dos Sol Águila, papá Mamá, me he hecho oscuro, güey Estás bien salado, güey Toma Ya más salado que el pie Llegámonos, ¿no? Mira, si no quieres que te demande por el p***o que me diste Ahí estás Ahí está Vale, jefe, gracias, jefe Gracias, hermano Ahí nos quedamos Ahí puro con amigo, eh No hay fijón, no hay fijón Sí, cámara Que lo va a devolver Espérate, que lo voy a devolver mañana Y a ti, ¿quién te vistió? Lo voy a devolver mañana El enseñador te está ¿Te vistió? Como que lleva a la gente muy relajada, Lalo Como si fueran inmunes, ¿no? Como si fueran Zeus Ya, mamá No hay p***o oscuro Derrotados, güey Esto fue Prips en Aprietos Un show Que come sobras Y que se va en transporte público Gracias por ayudarnos a salir aquí del Prips en Aprietos Un placer para nosotros Me hubieras pedido prestado y te deposito ¿Para qué movidas, güey? También andamos facturando, eh Si les impacta fiscalmente Les hacemos su facturita, carnalito, eh Un placer estar en este canal, tal moreno ¡Adiós! 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 ¡Adiós!